Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, el nuevo shooter de acción en tercera persona de Rocksteady, Suized Squad Kill the Justice League, se desconectó solo una hora después del lanzamiento cuando los jugadores encontraron un error extraño que inmediatamente afecta a todo el título. El problema inmediatamente bloquea a los jugadores de todas las misiones de la historia, incluidos los tutoriales, en una carrera por llegar a los créditos finales, esto también hace que sea imposible recibir trofeos y logros. Hay una advertencia importante aquí, que evita que esto se convierta en una gran historia comparable con el desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2099 y muchos otros estrenos AAA recientes. El juego no se lanza oficialmente en la mayor parte del mundo hasta el 2 de febrero, algunos territorios lo obtienen hoy, 30 de enero. El fallo se detectó primero en Nueva Zelanda y el desarrollador informó que trabaja en una solución, que implica realizar mantenimiento en los servidores. Rocksteady pide paciencia y escribe que podrían pasar varias horas antes de que se solucione el problema. Durante este tiempo, el juego permanecerá fuera de línea y en cualquier caso, el barco debería enderezarse antes del 2 de febrero. Para más información tecnológica te invito a suscribirte y activar las notificaciones. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y obviamente un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana y será hasta otra noticia.